Hola pequeños y pequeñas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo otra forma para estrechar sus pantalones. Hace ya bastante tiempo les subí uno que era cómo estrechaba yo mis pantalones cortos, que se los voy a dejar en alguna etiquetita por aquí y en la cajita de información por si le quieren echar un vistazo. En este caso les voy a enseñar otra forma en la que pueden estrechar sus pantalones, pero aquellos que nos quedan grandes en las piernas. Y si quieren estrechar solo la cintura del pantalón en unos cuantos días o unas cuantas semanas, les subiré un vídeo de cómo pueden hacerlo. Y si tienen que estrechar un pantalón tanto de cintura como de piernas, vayan a ver la otra forma que les digo del otro vídeo. Los pantalones que yo estreché son estos de aquí, que en verdad me quedan un poco grandes, tanto de cintura como de pata, pero bueno, decidí hacerlo de forma individual por si alguien necesita estrechar solo la cintura, que no tenga que ver las dos partes, sino que directamente vaya un vídeo y lo mismo con la pata del pantalón. Y seguramente hayan millones de formas de hacerlo, pero yo les voy a enseñar la que hago yo, que lo hago desde hace bastante tiempo y me va bastante bien. Y lo quería compartir con ustedes, así que nada más. Me callo y les dejo con el paso a paso de cómo estrechar los pantalones. Los materiales que vamos a necesitar son los pantalones que queremos estrechar, aguja e hilo, tijeras, alfileres o imperdibles, y algo para marcar. Estos son los pantalones que a mí me quedan un poco anchos y me gustaría estrecharlos un poco para que me queden más ajustaditos al cuerpo y sobre todo me quedan anchos en la zona de las rodillas hacia abajo. Lo primero que voy a hacer es ponerme el pantalón del revés y con el bolígrafo o lo que hayan escogido para marcar, voy a marcar lo que sobra del pantalón. Como ven, voy como pellizcando la tela y marcando el sobrante. Esto lo voy a hacer en ambas patas a lo largo del pantalón. Y ahora lo que voy a hacer es unir las líneas que he hecho. Y con los imperdibles o alfileres voy a ponerlos encima de la línea para que no se mueva la tela y poder coser más cómodamente. Y el alfiler lo voy poniendo en toda la línea a una distancia media. Coloco el hilo de forma doble, lo pongo a la misma medida y al final le hago un nudo, como pueden ver en las imágenes. La verdad es que le doy bastantes vueltas al hilo para que se quede un nudito bastante grueso para que no se me traspase a la hora de poner la aguja. Y la costura que les voy a enseñar es la que siempre les he dicho y siempre les he recomendado porque es la misma costura que hace una máquina de coser, solo que nosotras la vamos a hacer a mano. Y se la voy a enseñar un poco más abajo ya que el bajo del pantalón estaba muy duro y me era muy difícil grabarlo y que se viera bien. No introduzco la aguja arriba del todo, sino unos milímetros más abajo y la siguiente puntada, en vez de hacerla hacia abajo, la hago hacia arriba. La siguiente sí que la hago hacia abajo y la otra hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba. Y así siempre. Cuando vayan a hacer la puntada hacia arriba, procuren meter la aguja en el centro de los dos hilos y lo más juntas posible, ya que así quedará mucho más fuerte. También les aconsejo que no cojan demasiado hilo, ya que así es más fácil que se enrede y que se hagan nudos y que tengan que cortar y empezar de nuevo. Más vale ir cogiendo de poquito a poquito que se hagan nudos y tener que descoser todo lo que hemos hecho para volver a empezar. Aquí les pongo un ejemplo de cuando un hilo se me está acabando y cómo termino yo esa puntada y lo que hago es como si fuera a ser una puntada normal, pero en vez de sacarla un poco más abajo, la saco justo, justo, justo donde ha salido el hilo y lo que hago es no tirar del todo del hilo y pasar la aguja un par de veces. De todas formas, yo luego corto el hilo a ras de la aguja y con lo que sobre le doy un par de vueltas y le hago como tres o cuatro nudos para que se quede bien fijo. Y ahora es volver a empezar. Empiezo un poco más abajo de la última puntada que he hecho y arriba, abajo, arriba. Y así es a lo largo de todo el pantalón. Es un trabajo bastante costoso y lleva su tiempo. Yo lo que suelo hacer es ponerme a ver una serie o ver videos de YouTube. Así que ya saben, pueden ver algunos de mis videos de YouTube mientras estrechan sus pantalones. Vale, voy a hacer un pequeño parón. Esto no lo voy a dejar así. Lo he hecho a posta para enseñarles una cosa que era como lo hacía yo antes y como se los había enseñado en el video anterior cuando estreché los pantalones cortos. Por ejemplo, yo antes cuando quería estrechar el bajo de un pantalón o la cintura de un pantalón lo que hacía era coger desde abajo o desde arriba coser, coser, coser y llevarlo a la línea esta que pueden ver aquí que aquí tienen el ejemplo que les hice hasta esta línea de aquí y ahora lo hago de otra forma que se los voy a enseñar cuando termine de explicarles esto. Yo me di cuenta que si le doy la vuelta al pantalón luego queda un tanto raro y no me gustaba el resultado y así es como quedaría cuando le damos la vuelta al pantalón como pueden ver queda un tanto extraño y yo lo que hacía antes pues era plancharlo un poco para disimular pero la verdad es que no me gusta que se quede esto así que se vea la costura del pantalón y luego esto porque se nota mucho que lo has estrechado tú de forma no profesional vamos a decirlo así así que ahora lo que hago es seguir, seguir, seguir y aunque esta parte de aquí me quede bien del pantalón lo que hago es ir haciéndolo más pequeño más pequeño más pequeño y coser lo más cerca de esta línea que pueden ver aquí la costura del pantalón entonces voy cosiendo por aquí, por aquí, por aquí aunque esta parte me quede bien me quede ajustadita y me gusta como me quede pero coso lo más cerca posible de la línea para que no se note el corte que les enseñé antes de la costura que estamos haciendo ahora y la costura que trae el pantalón hasta llegar a la entrepierna ya le quité lo que había hecho siento tanto cambio de pantalón para aquí y para allá pero es que realmente estoy grabando sola y es muy complicado coser mientras graba y que ustedes lo vean bien pero bueno creo que se entiende vale y lo que hago es ir cosiendo como estábamos haciendo hasta ahora y como se van a ver las marcas que hemos hecho antes con lo que hayan hecho para marcar no tendrán ningún problema entonces voy bajando hasta llegar lo más cerca posible de la costura que en este caso es aquí porque está bastante duro el pantalón entonces no puedo coserlo más cerca y como les digo esto si lo tienen marcado le va a salir más recto yo es que como no lo marqué porque les quería hacer la prueba se ve un tanto extraño pero luego al darle la vuelta no se va a ver que está mal cosido bueno mal cosido no sino que está que tiene una forma rara ven como les digo que se queda al ras de la costura y ahora es ir cosiendo al ras de la costura hasta llegar a la entrepierna aquí concretamente en este caso que solo quiero ajustar de la rodilla hacia abajo en el caso de que quieran ajustar toda una parte igual pues es ir siguiendo lo que han hecho hasta llegar aquí y haríamos como una pequeña curvatura hasta llegar a la costura esta de aquí y en el caso de que quieran hacer lo contrario estrechar más en esta parte hacia menos pues hacemos lo contrario empezamos por aquí vamos aumentando y ya pues vamos hacia abajo si solo quieren estrechar esta parte de aquí pues nada van por aquí otra vez la curvatura y lo más cerca posible a la costura del pantalón no sé si me he explicado muy bien espero que que sí de todas formas yo lo voy a coser y cuando ya lo tenga hecho les enseño el resultado este es el resultado como ven yo ya he cosido las dos patas exactamente igual pueden cortarle el sobrante a un centímetro más o menos de la costura que acaban de hacer pero la verdad es que yo nunca corto el sobrante por si en un momento pues quiero unos pantalones que me queden más anchitos solo tengo que descoserlos o quiero un pantalón más ajustado los dejo como están y puedo ir teniendo varios pantalones en uno y ahora les voy a enseñar cómo quedan dados la vuelta así se ve cuando le damos la vuelta como pueden ver no se nota nada que los hemos estrechado parecen unos pantalones que vienen de fábrica o que lo hemos estrechado con máquina de coser y ahora es el momento de probarnoslo para ver si estamos contentos con el resultado no se preocupen si no les sale a la primera a mí al principio me costaba muchísimo y tenía que repetirlo dos o tres veces para que me saliera pero con la práctica les va a salir a la primera ya verán y esto ha sido todo espero que les haya resultado fácil mientras voy hablando les voy a poner tanto el antes como el después para que vean la diferencia si tienen alguna duda o pregunta déjenmelo en los comentarios o en los mensajes de Instagram y yo se los contesto sin ningún problema y como siempre en la cajita de información les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo adiós ¡Gracias!